hola qué tal amigos finalmente vamos a hacer las tiradas por julian listo no tengo muchos deseos pero es lo que hay espero que me salga porque la súper necesito vamos a hacerlo rápido para que tengo unos tiritos bien tengo 38 acá y 11.000 que no sé a cuántos equivalen a reclamar y 77 o sea creo que casi la tengo asegurada pero en la idea es sacarla directamente no quiero sacar estrellas con una me viene súper bien así que vamos a hacerle bien tengo personajes tengo a fridge por supuesto a saque y a fiona necesito sacar a una de esas dos seguramente saque a hasta aquí tal vez y coloque ayuda pero bueno después la testeo bien con todos los personajes que tengo y también le voy a comprar una estrellita más a fritas y la dejo con seis así que bueno y sacó a fiona de último pero bueno vamos a ver vamos primero hay que sacar ayuda es que vamos bien espero que me salga en la primera y de una vamos por favor ya empezamos ya empezamos bien cincuenta y cinco cincuenta y cinco y el poder y vamos vamos ya sabes a lo va a tirar de un tengo cincuenta y cinco podría completar hasta hasta que quede el número para y llegó hasta hasta 60 sería no sé ya no tengo no ya tengo nervios a ver vamos a tirar de uno en uno vamos a completar los 70 así queda a una multi y vamos 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 de uno en uno y las probabilidades de que salga así son muy bajas para mí a ver igual igual a ver dos más creo salió salió no 68 bien que salga vamos pero si me sale antes del piti maravilloso 69 bien 70 vamos a dejar esto hasta el final que puede ser puede ser puede ser puede ser no no puede ser nada listo ahora el piti es todo nada después de esta tendría eran 77 creo tres serían 80 deseos tengo o sea vuelvo a llegar al piti pero espero lo que sea mi idea es sacarla sin estrellas para poder tener ahorrado para otro personaje pero bien bien aquí es momento la verdad aquí es donde uno ama o odia los los gachos justo en ese momento por favor yulan la necesito es la única que quiero para mí una vez me salga yulan ya no necesito nada más en mi equipo de hielo ya estaría todo ay me asusto pensé que pensé que era la desgracia de cero no vamos vamos aquí viene después de este estoy seguro no me salió si si me salió gg gente ganamos ya está ya está en el piti me salió gg qué buena suerte qué buena suerte nunca dudé buenísimo buenísimo ya la tengo gente tengo a yulan oficialmente listo final terminé mi equipo hielo ya no necesito nada más más que matrices y demás ya está que justo en la 80 me quedaron tres deseos y y eran 77 vamos a reconfirmar la 77 bueno tengo 80 tengo el piti una más para un próximo personaje no pienso tirar por matrices ya está tengo la de saqui tengo la de fridge y las otras con algunas estrellitas así que buenísimo vamos a probarla a ver vamos a colocarla acá está está genial está mucho mejor la tercera skin pero bueno en un futuro vamos a colocarla acá es genial buenísima 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 ah no puse el arma estamos acá estamos acá vemos a fiona un momento es un día este personaje acá quedó el stream así que nos vemos en twitch próximamente estaré subiendo muchísimo más contenido al canal así que un abrazo espero que tengan un excelente día o noche no sé cuando estén viendo el vídeo chau chau